Mira si deseas comprar casa, déjame contarte que estos son los estados más baratos para una casa a tu gusto. Pues amigos, en la región del Medio Oeste se encuentran las viviendas más asequibles. Hawái es el estado más caro con un costo promedio de 805 mil 775 dólares. Un nuevo estudio realizado por los agentes inmobiliarios de Estudio Sede reveló que la región del Medio Oeste es donde se encuentran las viviendas con el precio más bajo. Los estados más baratos para comprar una casa. El informe, basado en datos de Silo, señaló que el estado más barato para comprar una casa es Illinois, con un precio medio de venta mensual de 133 mil 750 dólares en 2022. La ciudad más barata del estado fue Galtzburg 90 mil y la más cara fue Chicago 282 mil 750. Ohio es el segundo lugar más barato para comprar una vivienda con un precio medio de venta mensual de 155 mil dólares. Oklahoma quedó en tercer lugar con un coste promedio de 175 mil 63 dólares. Otros estados como Michigan, Missouri, Indiana, Arkansas, Virginia Occidental y Nueva York registraron precios de venta promedio por debajo de los 200 mil lo que las hace relativamente accesibles en comparación con otras zonas del país. Ahora mis amigos les voy a presentar los estados más caros para comprar una casa, empecemos con Hawái ya que este es el estado más caro del país para comprar una vivienda, con un precio promedio de 805 mil 775 dólares. A la isla les sigue California donde los costos rondan los 537 mil 125 y son muy diferentes según las ciudades. Una casa en la zona de Red Bluff puede costar de media unos 320 mil, un precio que se incrementa en zonas como Los Ángeles, San José, San Diego y otros. A The Golden State, les sigue Colorado con precio promedio de 537 mil dólares. En Utah, las viviendas también superan los 500 mil dólares. Y en estados como Washington, Nevada, Montana los costos rondan en una media de 402 mil 900 y 487 mil 500. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.